Durante la segunda visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, en esta ocasión con el objetivo de una reunión con la ONU, los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos salieron a hacer una serie de ovaciones hacia el presidente con oración es un honor estar con Obrador señalando a que están de acuerdo cómo es que este presidente está llevando a cabo las políticas públicas y justamente la manera de gobierno de este mandatario. Y es que tampoco es de sorprendernos porque en la anterior visita en la cual el mandatario asistió a los Estados Unidos, pero en ese caso con una reunión con Trump, lo que había ocurrido era simplemente que los mexicanos también salieron ovacionar y decirle bueno señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con lo que está haciendo y el día de hoy no fue la excepción. Y los videos, que creo que es lo más importante, porque es lo que refleja los posicionamientos de los mexicanos con relación a una situación en la cual consideran posible o consideran viable pues todos estos apoyos que se están realizando. Y es que a ver, yo les voy a poner los videos para que ustedes se interpreten y también terminar tirando unos argumentos que utilizó la oposición que a mí me parecen absurdos con el objetivo de tratar de demeritar este apoyo que dan algunos mexicanos al presidente en Estados Unidos. Y es que a ver, la democracia parte del criterio siguiente, que las personas somos seres que tenemos un pensamiento en la mayoría de los casos distintos a otros o podemos tenerlo igual, pero que siempre existe la posibilidad de diferir de un criterio o de una opinión. Entonces, lo que tenemos el día de hoy en México es justamente eso, que los mexicanos, hay muchos mexicanos que están a favor del presidente y otro resto que pues está en contra. Y es que a ver, no está mal que a lo mejor si tú quieres estar en contra ese es tu problema, pero la realidad es que no podemos demeritar el apoyo que tiene este mandatario. Y les voy a poner el video para que no digan que yo me lo invento. Les voy a poner una serie de videos para que ustedes se percaten, déjenselos pongo para posteriormente ir a otra nota que también es muy relevante con relación al discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ONU y que removió autodetermin��� DIO, para que su bebiñan que se percaten y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hino en cuenta cuando lo estuvieron en contra de Bogotá. Hino en cuenta cuando el presidente Etap cm2 salió en esta sup!!" ¡Gracias! Como podemos ver las multitudes en Estados Unidos de los mexicanos que se encuentran allá Están pues diciéndole presidente nosotros estamos de acuerdo con lo que está haciendo Muchas gracias por venir a los Estados Unidos a poner su posicionamiento en la ONU Con determinados criterios que creo que fueron importantes dentro de este papel que puso sobre la mesa el presidente Que también nos lleva otra nota Pero antes de irnos a esa otra nota quiero mostrarle más videos para que no digan No es que ese tú lo editaste, tú lo modificaste No, 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 aquí hay una serie de videos Por ejemplo tenemos este otro en donde también los mexicanos están escuchando a los vecinos del presidente Vean, si no son pocos ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! Para esta sesión figura el siguiente punto Como pueden ver señores, esto no les estoy mintiendo Los mexicanos que están en Estados Unidos apoyan el criterio que tiene el presidente con relación A generar políticas públicas a favor de los sectores que anteriormente no habían sido vistos Por parte de anteriores administraciones Y es que a ver, la narrativa que ha surgido por parte de la oposición Es decir, no es que esos mexicanos que se encuentran allá no tienen derecho a opinar Porque ellos no viven en México A esta bola de, no puedo decir la palabra Pero vamos a decir personas que desconocen Se les olvida que gran parte de esos mexicanos que están en los Estados Unidos Tienen a esos mexicanos Tienen a sus familiares en México Entonces, decir, ellos no pueden opinar porque no conocen la situación de México Pues sus seres más queridos se encuentran en México Entonces, decir que no conocen y que no tienen derecho a opinar Pues es tan absurdo y tan pendejo Como la argumentación que utiliza la oposición de decir Es que el presidente no es buen presidente porque no utiliza un traje del más costoso Un traje que te cuesta 80 mil dólares O que te cuesta no sé cuánto O sea, no, es que ese no es el criterio El criterio que está manejando este gobierno es A mí no me interesa la imagen en términos de qué tan bien me he visto Sino que me interesa la imagen en términos de qué tanto resuelva Y qué tanto apoyo me quiere dar la población mexicana Ahora, nos vamos a ir a una nota que les va a doler mucho a la oposición Lo lamento, pero es que es la realidad Aquí no lo digo yo, es una nota del mismo financiero Para que no vengan a decir que medios patito y demás Bueno, una nota del financiero En donde se menciona que la ONU Terminó aplaudiendo o elogiando La propuesta que hizo el presidente O el tema que puso en la mesa Para debatir con relación al tema de la desigualdad Que es uno de los criterios que lleva a resolver Lo que tiene que ver con materia de seguridad En todas las naciones del mundo Y es que, a ver, el que es secretario general de las Naciones Unidas Terminó diciendo al señor presidente Agradecemos y es muy importante que haya puesto sobre la mesa El apartado de la desigualdad En términos de materia de seguridad ¿Por qué? Hay que recordar que uno de los principales elementos Que fortalece a los personajes del crimen organizado Es que ellos tienen acceso a una población Que en ocasiones se encuentra rezagada Y que necesita de alguna forma obtener algún tipo de ingreso Ya sea de manera legal u ilegal Pero que por desgracia, como sus condiciones son precarias A lo mejor no llegaron a obtener un grado de estudios Que les permitiera, pues, tener un trabajo para sustentarse Entonces, ¿qué ocurre? Que recurren al tema del crimen organizado A temas delictivos para obtener un ingreso Entonces, si queremos solucionar el problema En el mundo, en materia de seguridad Primero tenemos que enfocarnos en cómo resolver la desigualdad Y sobre todo si estamos hablando en México Porque habrá personas que me van a decir O mejor dicho, si estamos hablando de América Latina Porque habrá personas que digan Es que la desigualdad no es el problema El problema es la pobreza Y es que, a ver Aquí hay que entender dos criterios muy importantes La pobreza sí es el punto más importante Que se tiene que atacar Porque, por definición El tema de la desigualdad Parte de un criterio Que a lo mejor tú te puedes comprar un coche normal Y otra persona te puede comprar un Ferrari Entonces, ahí la diferencia Es, pues, de las capacidades adquisitivas Pero no necesariamente la condición Si puedes subsistir o no No, en el caso de América Latina Este término de desigualdad Aplica más al término de pobreza ¿Por qué? En México, el tipo de desigualdad que tenemos Y en otras partes de América Latina Es o que tenemos muchos pobres O que tenemos muy pocos ricos O sea, tenemos los dos extremos Pero en esa desigualdad Se maneja justamente O el de tienes O tienes mucho O no tienes nada Entonces, todo esto Hace que el tema de la desigualdad Que haya puesto el presidente Sobre la mesa Le hace que, pues, el secretario De la ONU le diga Oye, tienes razón Creo que es muy buena decisión La que tú estás poniendo sobre la mesa Creo que se tienen que atacar estos temas Incluso también el presidente Andrés Manuel López Obrador Dentro del discurso Señaló y dijo Oigan, pues la ONU También tiene problemas Que tiene que resolver En términos de transparencia En términos de resultados Porque este órgano No ha brindado muchos resultados En materia de seguridad Y en otros apartados Porque hay que recordar Que este organismo Se terminó generando Con el objetivo De realmente evitar Conflictos bélicos Que, pues No ha dado los resultados Tan adecuados Que a lo mejor En términos de conflictos Entre naciones De mucho poder militar Pues sí Pero en términos De resolver problemas De las naciones Que integran este órgano Pues la realidad Es que no ha brindado Esos resultados Que se requieren Entonces Que el presidente ponga Esto sobre la mesa Es muy positivo Y a mí me parece Que creo que fue un discurso Adecuado Para lo que se está señalando Ahora, nos vamos a ir Otra nota Que también es importante De destacar O resaltar Y es esta que ustedes Estarán viendo En donde se menciona Que justamente El tema de los diputados Están planeando Y en particular Hay que recordar Que Morena y sus aliados Habían señalado Que se tienen que hacer Recortes a determinados órganos Y en este caso Pues al parecer Se está mencionando Que los diputados Están planeando Un recorte De cuatro mil novecientos Millones de pesos Al Instituto Nacional Electoral Que se line Con el objetivo Realmente De pues Enfocar los recursos Donde realmente Se requieren Porque a ver Aquí dejan las cosas Muy bien claro Este monto Que se le va a quitar Al Instituto Nacional Electoral No es un monto Muy gigantesco Porque a pesar De que en el año Dos mil veintidós Tenemos elecciones No son las elecciones Más importantes De todas Las más importantes Ya pasaron Y fue donde Morena se terminó Arrasando Al resto De los partidos Del bloque opositor Entonces Que el día de hoy Se estén haciendo Estos recortes Es muy bueno Porque gran parte El dinero Que se destina En ocasiones Termina en los bolsillos De pues Los consejeros Del Instituto Nacional Electoral Y en los consejeros De los consejeros De los consejeros De estos consejeros Del mismo INE Entonces El recurso No se termina Distribuyendo Donde realmente Tiene que ser Para fortalecer El apartado De la democracia Además de que Como ya se ha venido Mencionando En otra serie De notas El Instituto Nacional Electoral Cuando hay Se necesitan vehículos Se necesitan motos Se necesitan Determinadas cosas Dicen bueno Se nos perdieron Y tú oyes Como puedes perder Un vehículo Que te cuesta Medio millón De pesos Como puedes perder Una moto Que te cuesta Un cuarto de millón De pesos Pues no se Como lo puedes perder El detalle es entonces Lo que aquí Tiene que hacer El Instituto Nacional Electoral Es racionar El dinero O sea Checar realmente Donde si se tiene Que utilizar En que momento Se tienen que utilizar Y ser un poco Más austeros Porque tenemos El órgano Más caro En términos De la democracia Porque si Nos sale muy costoso Pero no siempre No siempre Se garantiza El término De la democracia Hay que recordar Que hay compra De votos Hay acarriados Y esto no se hace No se intenta Hacer un mecanismo Para resolverlo Porque el recurso No termina ingresado En resolver este problema Sino que termina En a lo mejor Comprar vehículos Que luego dicen Que se los robaron Pero al parecer Los va a tener un amigo Un cuñado Un XY De alguno De estos personajes Que participan En el Instituto En el Instituto Nacional Electoral O en alguna cuenta bancaria Que no nos vamos A dar cuenta O en a lo mejor Algún opositor Hay que recordar Que el mismo INE Terminó entregándole Un monto muy importante Un opositor Para que hiciera Un documental Pero el detalle Que el monto Que le estaban dando Era bastante Bastante grande Y es que Yo les repito Creo que Pues aquí el INE Siempre se termina guiando Por criterios más De percepción personal Que por a lo mejor El término de regirse Por lo que establecen Las mismas normas Del INE Ahora nos vamos A ir a otra nota Que esta ya es la última Y es la más reveladora Y es algo que yo les había Comentado anteriormente Y es el tema Del que fue Director de Pemex Durante la administración Priista De Enrique Peña Nieto Quien es justamente Carlos Treviño El cual después De que este mismo No se presentó A la audiencia Para resolver su tema Legal O en qué situación Se encuentra La Fiscalía General De la República Que es la FGR Terminó solicitando Una ficha roja A la Interpol Contra pues este personaje Este es mandatario Enrique Peña Nieto Con el objetivo De que pueda ser detenido En 195 países Y de esa forma Pues pueda ser traído A México Y se le inicia El proceso Legal en su contra Por su posible responsabilidad En uso de recursos De procedencia ilícita Y asociación delictuosa Que es lo que se le está mencionando En lo cual presuntamente Participó Y es que por desgracia En México Muchos de los personajes Que ahora están siendo buscados Por las autoridades Se escudan Bajo el argumento De decir que ellos Son perseguidos políticos Cuando la realidad Es que también Ancira Que es este personaje Que estaba en altos hornos De México Había dicho No, no, no Es que yo soy un perseguido Político Porque no estuve Con el presidente Pero cuando ya fue traído A México El tipo dijo Bueno Si fue culpable De haber recibido Mayor cantidad de dinero De lo que se debía Perdónenme No fue una persecución política Y es que Les repito La oposición Necesita un argumento Para defenderse De la justicia Y el único que tienen Porque no tienen La verdad de su lado Es decir Pues bueno Me persigue el gobierno Cuando la realidad Es que estos personajes Son miedosos a morir Ahí tienes a Ricardo Anaya Que es decir Yo soy el opositor Más fuerte Y de muchas agallas Pues Es al parecer El más cobarde Y miedoso En cuanto se mencionó El tema de la audiencia De Ricardo Anaya El tipo dice No, no Yo ya me voy a los Estados Unidos Porque me exilió Me exilió el presidente No, no Él se exilió solito Que le haya tenido miedo La justicia es otra cosa Porque hay que recordar Que él dice Que no hay elementos De prueba en su contra Y que también decía Que ya había leído Todos los expedientes Pero justamente solicitó Aplazar una audiencia Para que se pudieran leer Todos los expedientes Entonces Dios mío Estos son muy Muy tontitos Lo que le siguen a Ricardo Anaya O sea Yo entiendo que haya personas Que estén de acuerdo con él Pero Pues bueno Su narrativa en ocasiones Suele ser un poquito distorsionada Que repito Cada persona es libre De tener un criterio De percepción Hacia el X o Y político Pero Pues bueno Como este mismo día de hoy Va a señalar En algún momento Soy perseguido político Pues la realidad Es que lo único Que les queda Es ajustarse A lo que la justicia señala ¿No? Y esperemos Que esta persona Pueda ser detenida Porque Pemex Durante bastante tiempo Fue la cajita de ahorros De políticos De grupos empresariales Y demás personas Que solamente Le servía Para saquear A esta empresa Del estado Y de esa forma Enriquecerse Sin darse cuenta Los riesgos Que esto representaría Para la población mexicana Y es que Pues dejaron A Pemex Casi casi en quiebra O sea Lo dejaron Bueno literal Lo dejaron en quiebra Entonces El tema Que el día de hoy Se esté reestructurando Y hay notas muy buenas En las cuales se menciona Y que se está intentando Hacer lo posible Incluso Las pérdidas Se han venido reduciendo Con relación a periodos anteriores Y también el tema Las ganancias Ya se están generando Entonces todo esto Es muy bueno Porque los márgenes Que se van a manejar Van a ser muy positivos Incluso hay que mencionar De que probablemente Por los costos Que existen actualmente A nivel internacional Del apartado energético Pemex Termine generando Mayor ingreso De los estimados En el presupuesto Para este mismo año Y por consiguiente Pues bueno Se tenga más recursos De lo que se había dicho O sea básicamente Excedentes Entonces todo esto Va a ser muy positivo Creo que lo que hizo El presidente En los Estados Unidos A conclusiones mayores Es que fue lo correcto Un discurso Que creo Ataca El principal problema De la seguridad Y es atacar La desigualdad En términos De resolver Esa gran brecha Que existe Porque la desigualdad Que existe En América Latina Y en otros países Pues no es una desigualdad De si te puedes comprar Un coche Normal Un Jetta O te puedes comprar Una camioneta Ford O lo que sea O te puedes comprar A lo mejor Un Ferrari O te puedes comprar Una Land Rover O sea La diferencia No es esa Sino que la desigualdad Que tenemos En nuestros países Es o no tienes Para comer O tienes para comprarte Un Ferrari Entonces ese es el problema Que se tiene que atacar Y que bueno Que el presidente Puso esto sobre la mesa En el caso Del ex dirigente De Pemex Esperemos las autoridades Den con él Porque lo que hizo No asistir a la audiencia Significa Que pues bueno Sabe que hay elementos En su contra Y que lo pueden meter A la cárcel Por estos hechos Entonces pues bueno Ya nos dimos cuenta Que esos que dicen Que anteriormente Gobernaban mejor Pues resulta que no Eran todos narcos O eran todos ladrones Del estado Pero pues a parecer No gobernaban nada bien Entonces Les dejo la nota Todas las notas En la descripción Quiero que usted la cheque Y nos veremos muy pronto Gracias por ver esto Hasta luego Adiós No olviden suscribirse Dejar su like Compartir Y hasta luego No olviden suscribirse